Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos. Y encantados y contentos de que habéis venido. Unos y otros, los de la catequesis, los del seminario, los de algún grupo por ahí. Y hasta Chisco, que es el delegado de catequesis, que acaba de llegar de Madrid. De la reunión de la delegación de catequesis nacional, ¿no? Eso es. También los caneguistas. Ah, también el instituto. Ah, mira qué bien. Se escribisteis vosotros. ¿Quién le ha ayudado a llegar donde está? ¿Qué nos dice usted del nuevo Papa? ¿Cuántos años lleva siendo cardenal? ¿Cómo ve la evaluación de la iglesia desde que empezó hasta ahora? ¿Le gusta el Vaticano? ¿Cuál es la instancia más bonita dentro del Vaticano? La instancia, será estancia más bonita dentro del Vaticano. ¿Usted que ha conocido al Papa en persona, le da confianza? ¿Qué nos puede decir para que digamos a nuestros amigos para que se acerquen a Jesús? Vivimos en una sociedad bastante descreída. ¿Qué nos diría hoy a los jóvenes creyentes? ¿Cómo ve usted la iglesia católica a nivel mundial? ¿Cuándo y por qué decidió usted ser sacerdote? ¿Qué es lo que más valora usted en su vida como sacerdote, obispo, cardenal? ¿El ser cardenal le facilita asesorar o ayudar de alguna manera al Papa? ¿Nos puede decir cuál ha sido el momento más feliz de su vida? Y 14, la última. ¿También hay momentos en su vida que le gustaría borrar de su memoria? Ya veis que hay mucha conversación, mucha tarea, todo muy interesante. ¿Podríamos empezar entonces? Bueno, ¿quién me ha ayudado a llegar donde estoy? En el plano humano, yo diría decididamente, mi familia. Mi familia, porque es la familia la que nos da los sentimientos profundos y las aspiraciones más profundas que luego te van guiando en tu vida. Yo, precisamente, al escribir las memorias, uno como que resucita el patrimonio espiritual que recibes en los primeros años de tu vida. Luego, los formadores, a lo largo de mi vida he tenido mucha gente que me ha ayudado, mucha gente, compañeros, profesores, formadores, directores espirituales, amigos que en momentos especiales te dan un consejo. Y luego, fundamentalmente, el que verdaderamente me ha ayudado y me ha llevado y me ha construido por dentro, lo que yo soy, lo que le he dejado es el Señor, Jesús. Ahí también hay una pregunta sobre qué le decidí a ser sacerdote. Bueno, pues, yo viví cuando tenía 14 años, hice unos primeros ejercicios espirituales. Y en aquellos ejercicios espirituales yo le llegué a una conclusión clara que lo más importante en la vida era vivir en relación, de amistad, de colaboración con Jesucristo. Yo, para entonces, tenía un propósito de llegar a ser profesor. A mí me ha gustado siempre mucho la enseñanza, el estudio y la enseñanza. Y yo quería ser profesor. Y cuando hice aquellos ejercicios pensé, ¿qué otra cosa mejor que el Evangelio de Jesús puedo enseñar? Ser profesor para ayudar a crecer, a descubrir la verdad de nuestra vida, a tener propósitos importantes en la vida, metas grandes en la vida de la juventud. Y pensé, ¿qué cosa mejor puedes enseñar que el Evangelio de Jesús? Yo prescindo de todo y voy a entregar mi vida a anunciar el Evangelio. Para eso seré sacerdote, seré misionero. Y ese fue, digamos, uno de los momentos decisivos de mi vida que la orientaron para siempre, digamos, entre los 14 y los 15 años. Y a los 15 años, cuando yo estaba ya terminando el bachillerato, el bachillerato de entonces, que era distinto de ahora, porque yo tengo ya muchos años, pues ingresé en el noviciado de una institución misionera, los misioneros hijos del corazón de María. Y bueno, ese fue el principio de mi vocación, del rumbo, digamos, de mi vida. Como consecuencia de una iluminación y de una admiración grande que nació en mi corazón hacia la persona de Jesucristo, el valor del Evangelio, la influencia del Evangelio en la vida de las personas y de la sociedad, del mundo entero. Lo escribí. No puedo hacer mejor uso de mi vida que dedicarla al estudio y la predicación, el anuncio, la enseñanza del Evangelio. Y así fue. ¿Cómo viste al Papa? Bueno, yo conocí al Papa antes de ser Papa. El año 96, cuando él era alzobispo de Buenos Aires, vino a España para dirigirnos los ejercicios espirituales a todos los obispos. Los obispos españoles, que son unos 90, se reúnen todos los años en el mes de enero, suelen convocar una tanda de ejercicios para los obispos. Y el año 96 vino a dirigir esos obispos a esos ejercicios el Cardenal Bergoglio. A mitad de los ejercicios yo fui a saludarle, bueno, por cortesía. Y cuando entré en su despacho me dice, hombre, monseñor Sebastián. Y le digo, ¿y de qué me conoce el señor Cardenal? Y dice, oh, le conozco mucho, he leído muchos escritos suyos. Bueno, ese fue el primer encuentro. Luego tuve una gran alegría cuando lo nombraron Papa. He tenido varias entrevistas con él, sobre todo desde que me hizo Cardenal. Preguntan ahí cuánto tiempo lleva siendo Cardenal. Yo soy Cardenal dos años llevo. Ahora, por ahora, hace dos años. O sea que soy un Cardenal muy reciente y muy inexperto, ya jubilado. Ser Cardenal tiene un halo especial. Antes les llamaban príncipes de la iglesia. Cosa rara. La iglesia no tiene tantos príncipes. Los Cardenales son los consejeros o los colaboradores más cercanos del Papa. Eso viene desde una tradición, desde el siglo XIII o XIV, cuando el Papa, como sabéis, obispo de Roma, escogía a algunos párrocos para que fueran sus consejeros. No solamente en el gobierno de la diócesis de Roma, sino en el gobierno de la iglesia universal. Y eso se ha ido conservando en la iglesia. De tal manera que cuando nos hacen Cardenales, el único papel que nos dan es el nombrarnos titulares de una parroquia romana. Es decir, el Papa nos hace primero miembros del Presbiterio de Roma. Y desde el Presbiterio de Roma nos hace consejeros y colaboradores suyos. Hay en el mundo aproximadamente unos 200 Cardenales. Son los cargos más importantes del Vaticano, los obispos de las diócesis más importantes del mundo entero. Pero a mí me hicieron Cardenal ya estando jubilado. O sea que yo no he tenido ningún cargo de Cardenal. Me dicen, ¿cómo lleva la vida de jubilado y de Cardenal? Pues igual que antes. Solo que el que el Papa te haya designado colaborador suyo, uno se siente más cercano al Papa, más colaborador del Papa. ¿Colaboración en qué consiste? Pues en leer bien todas sus cosas, estudiar sus recomendaciones, ayudarle en algunos temas que puedas tener o alguna consulta que te hacen, ayudarle generosamente en lo que el Papa te pida. Y luego tienes el privilegio, la suerte, de que tienes mucha más facilidad para tratarle, para estar con él. En Roma, los Cardenales, pues tenemos las puertas abiertas para celebrar la misa con el Santo Padre, para tener una entrevista con él. Cuando yo voy a Roma, me hospedo en la misma casa en donde él vive, en Santa Marta, y lo encuentras en el comedor, en el ascensor, porque él se mueve por allí muy libremente. Bueno, es una suerte muy grande de poder estar tan cerca de lo responsable, del vicario de Cristo en la tierra, del pastor de la Iglesia Universal. Es una suerte, es una felicidad y es también una responsabilidad. Vivimos en una sociedad bastante descreída. ¿Qué nos diría hoy a los jóvenes creyentes? Pues que creáis mucho. Ciertamente, vivimos en una sociedad muy descreída. Pero claro, la sociedad, en definitiva, la hacemos entre todos. Vivimos en una sociedad donde la mayor parte de la gente, no sabe uno por qué, va prescindiendo de la relación con Dios. Se van alejando del trato con Dios, de la Iglesia. Y a medida que las personas se alejan de la Iglesia y pierden la relación con Dios, relación de la oración, del cumplimiento de su voluntad, sobre todo la relación con Jesucristo, la participación en la vida de la Iglesia, pues se descristianiza, pierde la calidad cristiana, las familias. Si dos jóvenes que no han pisado la Iglesia se casan y crean una familia, esa familia no es religiosa. Allí no se reza, allí no acuden a la Iglesia, no se educa cristianamente a los hijos. Es decir, es una especie de desierto religioso que va avanzando y va disecando y empobreciendo la vida de la gente. Y eso, pues, se manifiesta. Se manifiesta en todas las actividades de la sociedad. Se manifiesta en los periódicos, en los medios de comunicación, en los espectáculos, en el trabajo, en las conversaciones, en los conflictos, en las injusticias, en el egoísmo que se va imponiendo como criterio universal de comportamiento en la sociedad. Es decir, cuando las personas dejan de tener el espíritu de Jesucristo, todo se va endureciendo y todo se va deteriorando por obra del egoísmo, por obra, sobre todo, del egoísmo y de la egolatría. Claro, vosotros lo notáis, en todos los ambientes en donde vivís. Lo notáis en el colegio cuando habláis de cómo se vive la familia, cómo viven vuestros amigos. Lo notáis en los medios de comunicación que podéis frecuentar. Recibís muchas influencias de muchas personas que piensan la vida y proponen metas, diversiones, objetivos, incompatibles o privados, privados de la influencia de Jesús. Me preguntáis qué nos puede decir a nosotros que vivimos en estas sociedades cristianizadas. Pues lo primero y lo más importante que os puedo decir es en esta sociedad descristianizada buscad a Jesús. Apuntaros a la amistad con Jesús. En este mundo nuestro Jesucristo está presente. Él vino a este mundo para ser el maestro de nuestra vida. para ser la verdad de nuestra vida. Para ser la fuente el guía, la fuente de nuestra vida. El buen pastor que nos indica cuáles son los caminos y los valores verdaderos de nuestra humanidad. Vosotros ahora, vosotros ahora, jóvenes, tenéis una vida por delante que es un camino abierto, más que un camino, un abanico de caminos. Podéis escoger muchos modelos de vida porque veis muchas maneras de entender y de enfocar la vida. a la hora de elegir. Hay que saber elegir el camino verdadero, el maestro verdadero, el que verdaderamente nos puede ayudar y nos puede guiar a construirnos una vida personal auténtica, auténtica, valiosa, verdadera, sólida, positiva, que nos lleve a la felicidad, no al fracaso. Bueno, pues el maestro universal que Dios nos ha dado para guiarnos en esta gran tarea de construir nuestra propia personalidad es Jesús. Es Jesús. No son los cantores ni cantautores ni cantautoras ni periódicos ni políticos ni artistas de cine ni futbolistas. El maestro de nuestra vida es Jesús. Tomar esa decisión, asimilar esa convicción y practicarla. ¿Y cómo la practicamos? Primero conociendo la vida de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Habéis leído el Evangelio vosotros? ¿Tenéis los Evangelios en vuestra casa? No podemos ser cristianos sin tener el Evangelio en casa. Si un chico es socio de Osasuna, seguro que tiene el símbolo de Osasuna en su cuarto. Aquí no se puede decir que sea socio del Real Madrid, pero también los hay, o del Barcelona o del Sevilla. Tienen el escudo y saben quién es el equipo, los titulares y los reservas. Y nosotros somos discípulos de Jesús y no sabemos los nombres de los apóstoles. no hemos leído el Evangelio. No sabemos qué pensaba Jesús de los jóvenes, de los pobres, de los enfermos, de la vida terrestre, de la vida, de la muerte, de la enfermedad, de la vida eterna. si somos discípulos de Jesús, hay que dedicar un tiempo y una preocupación y un esfuerzo a conocer en profundidad a Jesús. ¿Cómo? Leyendo el Evangelio o una vida de Jesús y rezando. Jesús vive. Jesús resucitado está con nosotros y hay que convivir. Creer en Jesús, dice el Papa Benedicto, es convivir con Jesús. A que cuando vais a casa cogéis el teléfonillo y llaméis a vuestro amigo, a vuestra amiga, saber cómo está, dónde está, si ha llegado a casa, si no ha llegado, ¿por qué? Porque sois amigos, porque convivís, porque compartís la vida. Creer en Jesús es tener a Jesús como primer amigo, el primer amigo interior con el cual yo comparto, consulto, día a mi vida. Es entronizar a Jesús como maestro de vida. yo quiero vivir de acuerdo contigo, porque tú eres mi maestro, porque tú eres mi salvador, porque tú eres el salvador del mundo y yo quiero colaborar contigo para el bien del mundo, porque Jesús es el que sostiene el mundo y ayuda a todas las personas a encontrar su camino, camino de justicia, camino de verdad, camino de generosidad, de felicidad, de salvación. Jesús construye las personas, construye las familias, construye los pueblos. Eso es como un mar inmenso que nunca se acaba de descubrir. siempre Jesús es una sorpresa continua para nosotros. Eso es lo que yo diría, tratar de ser discípulos de Jesús, conscientes, decididos, consecuentes, valientes, porque Jesús es un maestro de vida y siguiendo su camino llegaréis a ser personas importantes. No llegaréis todos a ser cardenales, seguramente, pero sí podéis llegar a ser padres o madres de familia, profesionales, titulares de una empresa, de un despacho, yo qué sé. Pero lo más importante no es el puesto que ocupáis, lo más importante es la calidad de vuestro corazón, de vuestros deseos, de vuestros sentimientos, de vuestros afectos, de vuestra lealtad, el tesoro de vuestras virtudes, de vuestro comportamiento. Ser personas que dejemos detrás de nosotros una estela de paz, de alegría, de gratitud, de enriquecimiento para los demás. Eso es el fruto del esfuerzo siempre deficiente del buen discípulo de Jesús. Eso es lo que os diría. Ser discípulo de Jesús en la iglesia, en los sacramentos, en los sacramentos, leer el evangelio, orar, participar personalmente en la eucaristía, pero participar personalmente profundamente. No basta cantar con la guitarra. Hay que rezar con Jesús la misa. Hay que entrar en la realidad, en el misterio de la misa y comulgar y compartir la vida con Jesucristo. Luchar para manteneros y vivir en gracia de Dios. Examinar vuestra conciencia para ver qué obras buenas habéis hecho a lo largo del día y qué obras malas habéis hecho. Es decir, vivir como amigos de Jesús en la iglesia de Jesús de una manera sincera, eficaz, convencida. Porque, claro, antes cuando no había tantos impactos y tanto bombardeo en contra de la vida cristiana, era más fácil ser cristiano. Pero ahora, cuando hay tantas voces y tanto barullo en la sociedad, hace falta un acto muy positivo y muy decidido para elegir el camino que uno quiere seguir. No cualquier maestro, sino un maestro verdadero, un maestro de vida que me lleve a una vida sólida, dice Jesús. El que no cree se parece al hombre que edifica sobre arena y luego vienen las dificultades si la vida se desmorona. El que cree, edifica sobre roca y aunque haya muchos impactos y muchas presiones y muchas opiniones en contra, uno sabe lo que quiere ser y lo que quiere hacer y sabe por qué lo quiere hacer y está blindado contra todos esos impactos que te puedan llegar desde los mil sitios de la sociedad. Ahora es una suerte si en vuestra edad tenéis una vivencia profunda del valor de Jesús para vuestra vida, eso os pone en órbita y os salva para siempre. ¿Qué nos puede decir para que digamos a nuestros amigos para que se acerquen a Jesús? Bueno, pues antes de decirles nada, lo que hay que procurar es que ellos vean que sois diferentes porque sois cristianos, porque sois discípulos de Jesús, no habláis mal del prójimo, no mentís, no abusáis de nadie, sois puros de corazón, ayudáis a vuestros amigos, vais a la iglesia, no avergonzaros de ir a la iglesia, porque la iglesia es un nivel de vida sobrehumana, no hay que avergonzarse de ser amigo de Jesús, si es el hijo de Dios, no nos avergonzamos de ser amigos de cualquier señor, pues mucho menos de ser amigo de Jesucristo, primero que os vean vivir cristianamente, que se den cuenta de que por ser cristianos sois mejores, y luego pues esperar el momento de intimidad, de confianza y decir oye, es que yo, además de compartir todo lo que tú y yo tenemos en común, yo tengo un secreto, y el secreto es mi amistad con Jesucristo, el secreto es que yo leo el evangelio de Jesús todos los días, y con Jesús aprendo a vivir, aprendo a ser justo, aprendo a ser verdadero, aprendo a ser bueno con los demás, aprendo a rezar, aprendo a organizar mi vida de otra manera, porque yo tengo el gozo y la dignidad de sentirme amigo de Jesús, hijo de Dios. Las palabras que les podamos decir tienen que estar siempre respaldadas por un comportamiento noble, un comportamiento positivo que respalde, que dé credibilidad y que dé, que haga apetecibles las cosas que vosotros les podéis decir. y es muy importante lo que vosotros podéis hacer, fijaos que de los compañeros vuestros, que por supuesto están bautizados, han ido a la catequesis, han hecho la primera comunión y hasta han recibido la confirmación, que ya no todos la reciben, han recibido la confirmación, ¿cuántos siguen acercándose habitualmente a la iglesia para participar en la eucaristía de los domingos? Muy pocos, muy pocos, y los que se descuelgan de la iglesia se los lleva la corriente, al cabo de poco tiempo esos chicos, esas chicas, cómo piensan, cómo actúan, cómo viven, pues como los demás, siguiendo sus caprichos, sus deseos, sus improvisaciones, con la vida un poco perdida, no tienen rumbo, no saben lo que son, viven a merced de los acontecimientos, de lo que suena, de lo que se lleva, de lo que dicen, de lo que me apetece, pero no tienen una vida consistente, porque no tienen rumbo, porque no tienen esqueleto dentro de su alma. ¿Cuándo y por qué decidió usted ser sacerdote? Contado para animarles a ellos en su vocación. Bueno, pues yo tuve esa gracia, que es una gracia de Dios cuando tenía 14 años, y luego he tenido dificultades, me costó mucho dejar mis estudios, mis planes de vida, tal, me costó adaptarme en lo viciado, porque siempre en el primer año se pasan muchas calenturas, y encuentra uno la disciplina molesta, en fin, hay muchas dificultades, y en aquellos tiempos más, porque nuestra vida era mucho más dura de lo que es ahora la vuestra. Pero yo tuve siempre delante un ideal muy grande que me ayudó a superar todas las dificultades. El ideal era convivir con Jesús y colaborar con la obra de Jesús en el mundo. Bueno, uno se puede apuntar al PP o se puede apuntar a un club X. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con apuntarse al club de Jesús? No hay partido, no hay asociación, no hay club que se pueda comparar con el club de Jesús. Pues yo, ¿dónde me quiero apuntar? Pues me apunto a colaborar con Jesús en su misión en el mundo entero. ¿Cuál es la misión? Pues presentar a la gente, presentar a la gente la bondad de Dios, la esperanza de la vida eterna, el mandamiento del amor fraterno, ayudarle a perdonar los pecados, animar a la gente a ser buena, a soportar y superar con esperanza las dificultades de la vida, a colaborar con la obra de Jesús en favor del bien profundo y del bien eterno de la gente. Comparado con eso, no hay ninguna otra ocupación en el mundo que pueda resistir y que pueda resultar tan interesante. esa convicción de estar cuerpo a cuerpo con Jesús, ayudando a la gente, a encontrar, sobre todo a los jóvenes, a encontrar la verdad de su vida, a no ser víctima de tantas mentiras como circulan en la vida, a vivir con justicia, con rectitud, con honestidad, con esperanza de la vida eterna, me pareció que era la razón más grande para vivir con ilusión y eso me hacía estudiar y me hacía superar y tenía yo mis ideales, yo cuando ingresé quería irme como misionero a Japón, luego, pues mis superiores me mandaron a otros sitios y cuando seáis viejos veréis que la vida te la van haciendo entre todos muy diferente de como uno la piensa ahora, yo quería ser misionero de Japón, pues resultó que fui profesor de teología 25 años, luego me hicieron obispo, me mandaron a un sitio, a otro, bueno, y aquí estoy tan a gusto, ¿no? y tan feliz, absolutamente feliz. ahí preguntabais ¿qué momentos de su vida querría olvidar? yo digo ninguno, ni siquiera los malos, donde tuve que sufrir o donde yo fallé, porque al fin y al cabo todo es parte de tu vida, lo bueno y lo malo, yo lo ofrezco a Dios y le digo esto soy, acógeme con misericordia y tenme junto a ti porque eso es mi felicidad para siempre y ya está. Yo no quiero ser distinto de cómo he sido, doy muchas gracias a Dios por lo que he hecho y le pido perdón por lo que no he hecho suficiente bien o por lo que he dejado de hacer y pongo mi vida en sus manos y, pero no quiero yo falsificar ni, ni cambiar mi vida de nada, además es inútil porque no puedes cambiar lo que ha sido, ha sido y eso no tiene, no hay quien lo mueva, entonces uno tiene que aceptarse a sí mismo, reconciliarse consigo mismo y ofrecer la vida a Dios nuestro Señor con sus valores y con sus deficiencias, acogiéndonos a la misericordia, eso da mucha paz, da mucha alegría y mucha tranquilidad. La vocación de las chicas, no solamente la de los hijos y el sacerdocio, sino las chicas, su vocación posible, religiosa, misionera, una palabra para las chicas. Bueno, aunque sea familiar o en la vocación que sea, lo importante es entender la vida como vocación. La vida no es un agua desparramada que va por un lado y por otro, sino que la vida tiene que tener un rumbo, un sentido, una estructura, es decir, la vida tiene que ser el itinerario de una persona libre y responsable que se va construyendo a sí misma día a día según una previsión, unos proyectos, unos deseos, unos deseos que responden a qué. Si responden a tus caprichos, cada día vas por un lado y no construyes nada. Si hoy pones unos ladrillos así y mañana los pones en otro lado y al día siguiente los pones en otra dirección, eso es un barullo que no sirve para nada y así son muchas vidas, vidas de horas perdidas. Por eso digo, la vocación es un elemento fundamental de la vida humana. Responder a algo, ¿a qué vamos a responder en la vida? Al proyecto de Dios sobre nosotros. Dios, cuando nos pone en el mundo, nos valora, nos quiere y nos dice a fulanito, a venganita, la quiero para una serie de cosas. Todos tenemos algo importante que hacer en el mundo. Lo importante es descubrirlo. Es decir, ver la propia vida como vocación, como respuesta a la voluntad del Señor. y esto es igual para los chicos que para las chicas. Es muy diferente casarse al tuntún sin saber del todo cuál va a ser la organización, el proyecto de mi vida. vamos a ser muy felices, sí, comiendo perdices, vamos a ser muy felices, ¿cómo? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué proyecto de vida vamos a hacer entre los dos? Jesús da un proyecto de vida, Dios da un sentido a la vida. Es decir, toda vida tiene que ser vocación, porque toda tiene que responder a un proyecto, un proyecto que no lo podemos inventar nosotros, porque nuestra vida no es nuestra, nadie se da la vida a sí mismo. La vida es de Dios, del Señor, la vida es para el bien de los demás. Entonces, claro, la vocación femenina o masculina es distinta según las cualidades, según las apetencias, según las capacidades del hombre o de la mujer, no es indiferente eso de ser chico o chica por más que digan no es intercambiable. Es un elemento estable y fundamental de nuestra propia identidad que nos orienta y que cualifica nuestra vida, nuestros deseos, nuestras posibilidades, nuestras aspiraciones. y en el camino, digamos, de la vocación eclesial o eclesiástica, la del chico es el sacerdote, el misionero, pero la de la chica son vocaciones admirables de misionera, de asistencias a los enfermos, a los niños, a los pobres, hay que ver la maravilla de asistencia, de generosidad que están haciendo ahora mismo los misioneros y las misioneras en el mundo entero, estando con la gente más pobre, más necesitada, manteniéndose allí a pesar del ébola y a pesar y en los campos de refugiaos y en donde haga falta está la iglesia, están los cristianos, porque Jesús ha dicho lo que hicierais con uno de estos conmigo lo hicisteis, con la medida con que vosotros midierais a los demás os medirán también a vosotros, porque dio el mandamiento del amor y nos ha hecho descubrir una cosa muy importante, que el valor de la vida es proporcional no a lo que me reservo para mí mismo, cuando uno piensa solo en sí mismo cada vez es más pequeño, se va enredando dentro de sí mismo como un caracol, cada vez está más encerrado y es más pequeño, cuando uno pone el ideal en entregarse a los demás cada vez eres más abierto, eres más grande, y estás presente en más corazones, Jesús nos ha enseñado a descubrir que el valor último y definitivo de la vida es el amor y el servicio gratuito a los demás, y que el enemigo mayor del valor de nuestra vida es el egoísmo y la satisfacción de sí mismo. Lo de la iglesia, como ve usted en la iglesia, háblenos un poco de la iglesia, de su amor a la iglesia ya habla mucho en el libro, claro, si leéis el libro todo esto lo vais a encontrar sabrosísimo en las memorias, pero ahora díganos unas palabras y pasamos a las preguntas de la iglesia. Bueno, de la iglesia pues se habla desde muchos puntos de vista, en general en los medios de comunicación de España se habla muy mal de la iglesia, en las televisiones, en casi todas las radios, menos en la 13TV y alguna más, ¿no? Yo digo, vale más que no hablen porque si hablan, hablan mal. Y el otro día en la conferencia dice, para saber lo que es la iglesia hace falta entrar en ella. Los que opinan de la iglesia sin entrar en ella, sin acercarse a la iglesia, opinan de lo que no saben. Es como si yo opino de Ceilán, no estoy allí, no sé lo que pasa en Ceilán. El que no vive en la iglesia no sabe lo que pasa en la iglesia, tendrían que callarse. Pero como vivimos en un país donde todo el mundo sabe de todo, pues no se callan. Esto lo digo para que no os haga mella lo que podáis ver o leer o oír acerca de la iglesia. La iglesia es lo que vosotros vivís cuando estáis en ella. Eso es la iglesia. No lo que diga el país o la ser o quien le dé la gana. La iglesia es lo que nosotros vivimos cuando somos realmente discípulos de Jesús. Eso es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La familia de Jesús, la pandilla de Jesús, los que conviven con él. ¿Cómo hizo Jesús la iglesia? Pues llamando a la gente, oye tú, vete conmigo, vete conmigo. Y hubo unos cuantos que dejaron lo que tenían, sus negocios, sus amigos, y se fueron a vivir con Jesús y formaron la familia de Jesús, los amigos de Jesús. Nosotros somos los herederos de aquel grupo de primeros cristianos que convivieron con Jesús. Y Jesús, aunque sea invisiblemente, está con nosotros. Está con nosotros por su palabra, por sus sacramentos, de manera que, ¿qué es la iglesia? Pues la comunidad, el grupo de los que queremos vivir en relación con Jesús, en amistad con Jesús, en seguimiento de Jesús, eso es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia la podemos valorar desde el punto de vista de Jesús. Decimos, la iglesia es una de las expresiones más bíblicas y más profundas que cuesta trabajo entender, pero que hay que meditar. Es, primero, la familia de Jesús, eso es fácil de entender. La iglesia es el cuerpo de Jesús, eso es más difícil. el cuerpo de Jesús, claro, Jesús tenía su cuerpo y nosotros somos el cuerpo de Jesús. Es decir, nosotros somos la presencia física de Jesús en el mundo. aunque Él se fuera, como Él está en nuestro corazón, desde dentro de nuestro corazón, Jesús sigue presente en el mundo. Habla por medio de nuestras palabras, consuela por medio de nuestra generosidad, perdona por medio de nuestros sacramentos. Jesús está presente y operante por medio de su iglesia, por medio de sus discípulos, por medio de sus amigos, de tal manera que entre todos los cristianos hacemos como una gran presencia de Jesús en el mundo entero. Jesús predica, Jesús consuela, Jesús perdona, Jesús visita a los enfermos, Jesús ayuda a todos a vivir en paz y con esperanza. Somos el cuerpo de Jesús, eso es la iglesia. La iglesia es también luz para el mundo entero porque nosotros hablamos repitiendo la palabra de Jesús y lo que dice Jesús ilumina a la gente de buena voluntad sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que hay que hacer y lo que hay que evitar, lo que hay de bueno en nuestro mundo y lo que hay de menos bueno, lo que hay más allá de la muerte que nosotros tenemos que tener en cuenta porque esta vida pasa más deprisa de lo que parece. Ahora vosotros os parecerá que la vida es muy larga, a mí también me parece que es larga porque he hecho muchas cosas en el mundo, pero me queda poca y tengo que tener la sinceridad y el valor de ver qué y de saber qué hay después de la muerte. Nadie lo sabe más que Jesús, él nos lo dice, Jesús es luz, Jesús es fortaleza interior para nosotros, por eso la iglesia es como un fermento que está continuamente purificando el mundo, purificando, iluminando, estimulando, consolando a todos los que quieran acercarse de nosotros. Tened en cuenta una cosa, veréis cómo en general los que viven dentro de la iglesia hablan bien de ella y la mayoría de los que hablan mal de la iglesia viven fuera, no saben lo que es, es como si yo hablo de la pagoda de no sé dónde, en donde no he estado nunca, si no has estado ¿por qué hablas? La mayoría de las acusaciones que se hacen a la iglesia se hacen por gente que no vive. No digo yo que los que estamos en la iglesia seamos santos ni acertemos siempre, pero sí que es verdad que procuramos acertar y procuramos hacer las cosas bien y lamentamos cuando nosotros o alguien de los nuestros es injusto o hace una cosa mal hecha peca abusa de alguien lo lamentamos y lo deploramos pero eso malo que hacen los cristianos lo hacen contra la enseñanza de la iglesia no siguiendo las consignas de la iglesia Jesús lo que nos enseña la iglesia lo que nos enseña es siempre a hacer el bien a decir la verdad a vivir en la verdad a ser bondadosos a ser misericordiosos no siempre lo somos pero eso no es culpa de la iglesia hay cristianos hay incluso sacerdotes que hacen cosas malas pero eso no es culpa de la iglesia es culpa del que lo hace si es un día un médico hace una cosa mala yo no yo no diré es que hay que fusilar a todos los médicos no hay un médico que ha hecho una cosa mala es culpa suya no culpa de la medicina y quería preguntar si bueno tengo la sensación aunque no sé porque soy muy ignorante de que no hay una institución que se ocupe o bueno o no hay suficientes esfuerzos que se ocupen en convertir a los judíos convertir a los judíos si porque leo el evangelio y muchas veces se dice vengo a a salvar a las ovejas perdidas de Israel y cosas del estilo si y bueno vale que en fin es difícil sacar a las personas de su terquedad no pero bueno eso queréis saber eso y ya ya si y bueno si puedo otra pregunta que bueno no es más que pregunta que me gustaría ver más como decirlo o sea no me da la sensación de que se haga suficiente bueno al menos de que sea visible un esfuerzo por estudiar digamos las otras religiones y con argumentos y con razones pues denunciarlas como lo que son falsas ¿no? entonces quería hacer esas dos preguntas el esfuerzo por convertir a los judíos y digamos el esfuerzo por hacer ver cuál es la religión verdadera muy bien bueno las dos cosas se pueden te las puedo de alguna manera iluminar a partir del concilio vaticano segundo en el concilio vaticano segundo uno de los puntos quizá más innovadores y hasta más difíciles del concilio vaticano segundo fue elaborar un documento que se llama se titula en latín nova etate en la nueva edad se titula ese documento que trata precisamente de la relación entre la religión católica con las religiones no cristianas en primer lugar con el judaísmo segundo lugar con el islam y después con el budismo y las religiones no cristianas en general ¿no? hay otro decreto que trata de las relaciones de la iglesia católica con las iglesias cristianas no católicas protestantes ortodoxos que están más cerca de nosotros y ese decreto cambió mucho la actitud de la iglesia católica un poco enfrentada con los judíos y es muy aislada con de las demás relaciones desde entonces hay en marcha una relación bastante intensa por ejemplo los papas Pablo VI Juan Pablo II Benedicto y el Papa Francisco han visitado las sinagogas la sinagoga de Roma han ido a Jerusalén hay una comisión de estudios y de relaciones permanentes en el Vaticano entre la iglesia católica y la religión judaica en el judaísmo en los tiempos modernos ha habido conversiones importantes el gran rabino de Roma hace poco hizo una declaración de admiración y de gratitud hacia la gran labor de Pío XII salvando a miles de judíos de la persecución nazi o sea es verdad que ha sido difícil porque hemos heredado de la historia muchas enemistades y muchos conflictos y muchas cosas pero a partir del Vaticano II hay claramente una postura de comprensión de acercamiento y de testimonio cristiano que permite un acercamiento progresivo y luego las conversiones personales que eso tiene que venir persona a persona ¿no? la otra te la respondo también con este mismo decreto es decir hay un documento doctrinal que permite valorar y en su justa apreciación las religiones no cristianas el judaísmo el islam y la no solamente diciendo que son falsas porque esa era la postura excesivamente negativa que se hacía antes son falsas en unas cosas pero no son falsas en otras por ejemplo en un tiempo de ateísmo el islam favoreciendo la fe en un dios creador tiene un valor positivo vale más que sean musulmanes que no que sean ateos por lo tanto para acercarnos a ellos y para hacer una labor convincente de apostolado hay que comenzar no por decirle hay que tienes una mota en la frente hay que comenzar por reconocer los valores que tienen que algunos valores si tienen y tenemos que acostumbrarnos a reconocer que algunos valores tienen los judíos creen en el mismo dios que nosotros niegan a jesús no conocen la trinidad pero si adoran a dios en un mundo ateo tiene un valor y a partir de esos valores nosotros tenemos que presentarles la riqueza de jesús esta era la actitud de jesús yo no he venido dice a destruir la religión de moisés he venido a completarla este dios que adoráis es padre hijo y espíritu santo y la bendición y la promesa de dios no es daros muchas ovejas y muchos bueyes es llevaros a la vida eterna para compartir eternamente vivir eternamente con dios disfrutando de su gloria es decir jesús nace dentro de la religión mosaica y la perfecciona la perfecciona profundamente entonces la actitud nuestra tiene que ser parecida reconocer lo que tienen de bueno y presentarles con normalidad y con sencillez sin humillarlos el plus que ha traído jesús sobre el mosaísmo sobre el islam y sobre cualquier otra religión yo creo que hay ahí un patrimonio que si a ti te interesa bueno y se están haciendo muchos estudios yo mismo estuve el año pasado participé en un congreso que se celebró en roma sobre esta temática está por ahí publicada la primera conferencia que yo hice precisamente de comentario de este documento del concilio vaticano segundo o sea que si hay estudios y hay instituciones pequeños institutos religiosos que a partir del vaticano segundo han nacido con esta misión y están trabajando en esta línea es muy difícil por ejemplo no solamente la evangelización de los judíos sino la evangelización del islam de los musulmanes pero hay religiosos y obispos y diócesis en tierra musulmana que en la medida que pueden están presentando el evangelio en países musulmanes jugándose la vida muchas veces la última pregunta cuando notamos que no tenemos fuerzas para responder a lo que Jesús nos pide en cada momento y a veces no solo no tenemos fuerzas sino que hacemos cosas que sabemos que a él no le gustan ¿cómo podemos hacer para confiar en él y a veces si nos hemos portado mal pedirle perdón y tirar para adelante Jesús dice pedid y recibiréis no hay otro truco cuando uno se da cuenta de que no ha estado a la altura hecho una cosa mal pedir perdón confesarte confesarse es reencontrar recrear la inocencia perdida recrear la amistad perdida perdona señor porque no he hecho las cosas bien con la seguridad de que Jesús siempre perdona cuando hay arrepentimiento y nos ayuda a cumplir aquello que él nos pide pedid y recibiréis no os dejaré solos si lees los últimos capítulos del evangelio de Juan cuando Jesús se despide de sus discípulos porque llega la hora de la muerte y de la resurrección Jesús Jesús sabe de antemano que los discípulos no le van a responder del todo bien lo sabe de antemano y a pesar de eso cuenta con ellos los quiere y les dice yo estaré con vosotros no tengáis miedo en el evangelio es un casi un ritornelo permanente de Jesús no tengáis miedo yo estoy con vosotros cuando tenemos una fe una confianza fuerte en él esa fe y esa confianza en el Señor nos nos da la fuerza necesaria para volver para recomenzar y en la vida hay que recomenzar muchas veces pues porque somos débiles porque nadie puede en un momento determinado garantizar la vida entera Pedro le dice yo te seguiré a donde vayas Jesús le dice sí, sí mañana me negarás tres veces pero Pedro lo reconoce se arrepiente y Jesús lo perdona y le mantiene la promesa tú me quieres Pedro ya Pedro avergonzado le dice Señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero a pesar de que he fallado tú sabes que te quiero Jesús le dice apacienta mis ovejas es decir ayúdame ayúdame la fe misma la fe es como un manantial que estimula nuestra voluntad nuestro sentimiento la confianza en Jesús nos da fuerza para comenzar de nuevo y eso hay que saber hacerlo cada día porque un acto nuestro no puede ya fijar la vida futura cada día hay que recomenzar recomenzar empalmando con los deseos del día anterior ¿no? y si fallas recuperarlos volver sobre tu pasado y sobre ese pasado edificar dar un paso nuevo adelante siguiendo el rumbo de tus decisiones profundas de la vocación yo voy contigo pase lo que pase la oración yo te diría la oración los sacramentos la eucaristía de ahí nos viene la fuerza para ir superando nuestra debilidad y no perder de vista a Jesús muy bien bueno ya veis que este sistema de preparar vosotros es un poco de esfuerzo preparar las preguntas presentárselas y hacer este diálogo es muy enriquecedor y muy bueno claro cualquiera no vale para estar respondiendo las preguntas así a botipronto pero don Fernando sí esa es la suerte que tenemos bueno se lo agradecemos de verdad y si Dios quiere cuando vuelva otra vez a Pamplona convocaremos otro tipo de encuentro ahora de momento nos vamos a conformar con sacar el vídeo y que los catequistas los responsables puedan trabajarlo porque aquí hay mucha materia para trabajar